Esa noche en la que yo te conocí No fue una noche más en Madanjas Mil Todo lo que quiero ya quiero atrás Todo lo que busco ya lo tengo Y ahora sé que todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo el mundo está celebrando Todos quieren acercarse a algo Todo lo que quiero ya quedó atrás Todo lo que busco ya lo tengo Y ahora sé que todo pasa 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 Todo pasa, todo pasa. No me diga la entrega. Es una buena. María José, María José. Grande, González. María José, no hay otro caso. A la mesa. A la mesa, González, por favor. Emilce, pero hay Emilce José o hay Agustina José, podría ser. Puedo decirte que hay Emilce en Paraguay varones. Muy bueno. Me gusta mucho, de nombre cruzado, mi favorito es Cecilio. Cecilio es increíble. Me parece excelente. No hay Romino. Hay Ignacias. Hay Ignacias. Creo que Paraguay es el país que más se tiene en las dos versiones de nombres que acá no existen. Ignacias yo conocí. From Paraguay. Estoy muy consternado porque pensé que la obra de Borges iba al Estado. No me digas eso. No me digas eso. Va al Estado. No. ¿Podemos hacer algo para que la obra de Borges vaya al Estado? No, campaña de todo pasa. ¿Se puede hacer algo? Mirá, aparecieron dos sobrinos de Kodama, hijos del hermano de Kodama. Sí, dos se presentaron, pero son como cinco. Hay cinco sobrinos. Para mí, tendría que haber algún inciso como, ¿quién es Borges? ¿Preguntarle directamente? Pero posta, de repente aparecen de la nada y se van a quedar con todos los derechos de Borges. No, no, no. Para mí, sobrino de Kodama no aplica para nada. Sí, sí apito. Kodama, yo le hice nota a Kodama, entiendo que genera una resistencia entre los fanáticos de Borges, entre los que no me incluyo, porque sería, también hay un lugar donde, ¿cuánto leímos a Borges? No, casi nada. Para apropiarnos de... Poco para todo lo que escribí. Muy poco, muy poco. Yo muy poco leí, algunos cuentos, acaso, y tampoco me lo puse en el estante de lo mejor que leí en mi vida. Pero no, no, no. Por mi culpa, seguramente, porque no sé en qué momento dice... Mirando, no es culpa. Exacto. Pero no me despierta la aversión y el odio, en algunos casos, que le despierta mucha gente María Kodama. Por ahí charlar con ella, ¿viste? Charlarse un poco y me contó su historia, cómo lo conoció, tuvieron 40.000 años juntos. Bueno, nunca me puse a revisar si estaba bien o mal que ella sea la guardiana de la obra de Borges, me pareció medio natural. Ahora, los sobrinos de Kodama. Tengo muchas cosas. Por la obra. Por una mesita de luz de Borges, ¿qué se la queden los hijos de Kodama? La obra, no. Lo que le pasaba a mucha gente, me parece, con Kodama... Está caliente, Mirce, está caliente. Lo que le pasaba a mucha gente con Kodama, lo que me parece, es que al ser Borges, una suerte de tótem nacional, más allá de si lo leímos o no lo leímos... Tottenham. Tottenham. Los celos que ponía Kodama para cuidar su obra, muchas veces, se veían casi como una apropiación. Se interpretaban así. Para mí, sus celos eran proporcionales al tamaño del artista y como seguramente le querían fagocitar lo que era su negocio. Hay un caso emblemático, y ahí te paso a mí, que es el de Pablo Cachadián, que es un escritor que escribió un libro que se llama El Aleph Engordado, que Kodama le hizo un juicio porque usó fragmentos de El Aleph, él termina ganando el juicio y ahí sale... Y ahora reclama daños siete gambas verdes. Una cosa así. A los sobrinos de Kodama. Sí, claro. A los sobrinos. Ahora, bueno... Claro, porque heredás también los quilombos. Borges alquiló una vez en el blockbuster, no la devolvió. ¿Sabés la guita que tiene que pagar el... Eso es increíble, porque una vez en un lugar de alquiler hay que preguntar a la gente que es un videoclub, pero se decía que Charlie García... ¿Sabés qué película? Sí. La mosca, de David Cronenberg. La mosca o aracnofobia, la mosca. Ah, bueno, puede ser otro bicho. La tuvo diez años, y como diez años, cincuenta mil dólares. Eso es un buen ítem para después, que es cosa con la que nos colgamos. Porque esa es muy buena. Y mi miedo, mi miedo total, que me diga, hay un impuesto que no pagás desde hace veinte años, dame tu casa. Tengo un miedo bárbaro que yo también. El otro día, y ya volvemos a Borges y Kodama... En el show de Fito, a mitad del show de Fito, dije, no apagué las luces del auto y no era mi auto, era el auto de mi papá, que me lo había prestado. Entonces, Fito estaba yo. Te digo, ¿qué le está? No disfrutaste más el show. No disfruté más el show. ¿Y sabés qué hice? Estaba con mi hermana. Le digo, ¿le cuento que estoy con esta inquietud? No, no, porque le había acabado el show. Adiviná si a la siguiente canción no se lo dije. Se lo contaste. Obvio. ¿Y no le arruinaste nada porque era tu problema? Sí, ella estaba como, bueno, va a estar todo bien. Pero todo pasó porque a la tarde mi hijo me dice, ojo que cuando cerrás, no apaga las luces solo, como las tenés que apagar vos. Claro. Y yo no recordaba el momento de haber hecho el movimiento para apagarlas. ¿Llegaste y estaba apagado? Estaba apagado, pero porque lo había dejado en automático y el auto reconoce que apagado no tiene que estar. Pero no lo había puesto en off. Y hablando de apagar luces, volvemos a bordes con las luces apagadas durante años. Voy a ir de atrás para adelante. Acá el compañero Clemente hablaba de... Los odia a Kodama, no son ustedes sencillos. Yo odio a Kodama. El director odia a Kodama. No la odio, no la odio. Estabas ahí tirándole rayos láser desde el... Yo no estaba, yo estaba en el cuartito chiquito, ¿verdad? En el cuartito, sí. Me la llevé un cuartito chiquito. Voy a hacer propias las palabras de Santiago Liach, que cuando murió, él tuiteó que... Bien, que persigue descalzo. Cuando murió Santiago Liach. A una llama. Tuiteó, ¿no? Cuando murió María Kodama. No vas a poder hablar. María Kodama no murió. Ah, sí, murió ahora. Murió la semana pasada. Por eso es este debate. Eso decía Borges. Muy seguido. La concha de Dios. Cuando se pegaba el dedo con la mesita. Una que estoy suelta, pero tiré una que tiro en casa. Ya vas a hablar, ya vas a hablar. Cuando murió María Kodama, Santiago Liach dijo que, a pesar de todo este odio que ella recibe, que él consideraba, y yo respeto mucho a Santiago Liach, y que sí, es un hombre que estudió muchísimo a Borges, decía que en su afán de defenderlo, quizás a veces se pasó un porco de rosca. ¿Y qué digo con esto? Que ella, defendiendo el legado de su pareja fallecida, evitó, por ejemplo, y acá cito a Julieta Roffo, cosas como, podrían haber pasado, Borges Fordamis. Libritos así. Claro, claro. Bueno, ella se encargó de que eso no pasara. ¿Pero quién lo hubiera agarrado si no lo agarraba Kodama? ¿Quedaba en el estado directamente o por ahí en alguna editorial agarraba y hacía Borges para chicos, Borges de bolsillos, Borges grandes, Borges no sé qué. Ella podría haber vendido derechos. Borges y San Martín y empezás a hacer rocus y a vender sin parar. ¿Qué hubiese pensado Borges? ¿Cómo no exagerar cuando el hate es tan grande, digamos? Cuando vos te sentís en riesgo, es lógico también ponerte más territorial y por eso entiendo algo. Pero ahora estamos con si el legado cultural, patrimonial, de uno de los escritores más importantes de la lengua hispanoparlante, tiene que pertenecer al estado o tiene que pertenecer al sobrino político. Mirá, yo estoy de acuerdo, a mí me parece que hay un re buen debate en si está mal que se haga un Borges para principiantes o no. Porque para mí... ¿Dónde está el límite? El que lo tenga lo va a hacer. No sé si eso, pero va a sacar cosas, va a editar cosas. Todo lo que te acerque para mí está bien. Yo lo que no estoy de acuerdo es lo que suele pasar en el último tiempo, que está la figura del sensitive reader, el lector sensible dentro de las editoriales, para que cuando llega un libro nuevo, se fíjense, hay algo que puede ofender y también reescriben algunos libros clásicos viejos que hubo bastantes polémicas en el último tiempo. Sí, con algunas películas también, pero con las películas se terminó resolviendo el tema de la placa, esto era diferente. Mientras que no reescribas la obra, si vos universalizás a la figura del escritor, a mí particularmente no me parece mal, pero tampoco me parece mal que Kodama ha defendido con un accidente ese legado de Borges. A mí me parece lógico, absolutamente lógico y entendible. Pienso en negocitos en el mío, por ejemplo, Borgesland, con un laberinto, el que le gustaban tanto los laberintos, los espejos y eso. ¿Se viene la inmersiva? Claro. Va a haber un montón, para mí va a haber. El tema es, habría que buscar otra obra o otro bien, otro valor que podamos poner en paralelo para ver si nos molestaría o no, porque si no, queda como una pieza única de decir, no, Borges es de todo. Bueno, Maradona. Pero, ¿qué más pasó? Maradona. Está bien, una cosa son sus hijas, para mí no hay discusión con sus hijas, digo, de que el legado les pertenece. Ah, no, obvio, obvio, obvio. Ahora, si no tuvo hijas y la sobrina de la Claudia, diríamos, no sé, si la sobrina de Claudia tiene que tener el legado, ¿me entendés a donde digo? Pero te pongo en situación, ¿te acordás de ese tío tuyo que se casó con una mujer que no tenía heredero, no tenía familia? Sí. Bueno, como, y tu tío falleció, y a ella le quedó un montón de guita y ahora falleció ella. ¿Alguien va a ir a buscar esa herencia? En muchos casos podría estar a nombre del Estado, las herencias en general, ya es otro debate que es la herencia. Yo pensaba con lo de Diego, con la camiseta de Napoli que tenía la cara de Diego, que la familia de Diego supuestamente hizo que la bajen. Sí, opuso. Sí, opuso. Bueno, para mí en ese caso, a mí lo que pasaba como hincha y amante del fútbol era como, che, déjalo, es un símbolo importante, digo, a mí me gustaba que hagan ese reconocimiento. En el caso de Borges, a quien hemos leído en mayor o menor medida, me parece que la gente lo ha leído poco a Borges, pero lo tenemos ahí arriba, todo lo que nos acerque de alguna manera o que nos guíe hacia un personaje así, para mí está bueno. Pero bueno, entiendo también, andás a ver las cosas que le venían a decir a Kodama, lo que le ofrecían a Kodama también. Hay un punto y es que todavía no está definido esto, porque lo que sorprendió es que no se encontró testamento, que era lo que suponían que iban a encontrar. Claro, Kodama tantos años hablando del legado de Borges y de su obra, es curioso que no haya dejado nada escrito. Una de las hipótesis es que ella, en otras oportunidades que enfermó, no hablaba de su enfermedad y es posible que en esta última no tuvo tiempo, o la gravedad o cómo fue el desenlace, no tuvo tiempo de hacer ese testamento, porque lo que se creía era que iba a ir a la fundación, colgó. Lo que siento que es algo que no compartía con otra gente. No, lo podría haber hecho de joven. Fue celosa de hacerlo sola. No es que lo haces cuando sentís que te vas a morir dentro de poco, lo haces antes, como decís, no tuvimos hijos, no tenemos herederos, esta obra está discutida, si yo tengo algún derecho, hubiera sido totalmente lógico y entendible que haya escrito algo. Pero tengo un punto que me parece que es... Sobre todo porque ella peleó por ser la dueña, ¿para qué? ¿Para cuando mueras qué? Pero hay un punto que para mí no se equivocamos. Es raro. O sea, es Borges, es la producción de Borges, pero cuando hablamos de los herederos, no son los herederos de Borges, porque Borges ya heredó todo lo suyo a su mujer, y ahora los herederos de todo lo que tiene ella, a lo que voy es esto, es... Claro. Por más que sea la producción de Borges, es el programa. Si ella era propietaria, ella era propietaria de todo, de Borges o no, todo lo que era de ella, y no importa de dónde vino, va para esa. Tienen 10 años... Pero un tema de vuelta es una mesa de luz, es una cosa, una cama, una propiedad. Otra cosa son los derechos intelectuales de una obra. Sí, pero eso se libera en algún momento. A los 100 años. A los 100 años, 90, con la música de los 70. Para mí es 70 y con, no sé, la literatura no sé. Porque no sé si es 70 a partir de la muerte de su albacea. O sea, empieza a correr ahora. Me gusta igual, me gustaría también enterarme, me gustaría enterarme que Kodama dijo, no aviso nada, me voy, y que se arreglen entre ellos. Me gusta esa idea también, ¿eh? Pero ahí hubo un tepe sobre eso, sobre la herencia, que decís esto, tipo, ella, por lo que dicen, no tenía vínculo con su hermano que falleció, por ende, sus sobrinos... Pre-muerto, es lo que dice el... Murió antes que Borges. Que Kodama. No, no, pre-muerto. No, no, pre-muerto. Pre-muerto previamente. La presentación de los sobrinos dice, venimos en carácter de representación de, creo que es Jorge Kodama. Jorge Kodama. Pre-muerto. Excelente. Simultáneamente. Pero según la ley, Argentina... Y queremos simultáneamente quedarnos con los derechos de... Pero según la ley, Argentina, si esos pibes, si esos sobrinos de Kodama también estuvieran muertos, pero tuvieron hijos, esos nietos, sobrinos nietos, son los herederos. De Jorge, los sobrinos nietos de Jorge Kodama y se quedan con la hora de los sobrinos. Y tú, un linaje de Kodamas que se quedan con la hora de los... A la hora de los chistes. Y tienen 10 años, o sea, ahora aparecieron dos que están reclamando. No, en realidad son... Ah, 10 años, tipo el rey de 4 años que lo sienta en el trono y tomó decisiones. No, hay 10 años para que aparezca gente diciendo, yo soy heredero y tiene que comprobarle, mamá, pero hay un plazo de 10. Yo estuve con Borges. Bueno, aparece un hijo de Borges. No, y las notas, aparecen las notas de Borges, los mano a manos, hablando del fútbol, del peronismo. Un sueño que aparezca el supuesto hijo de Borges. Que se parezca a Borges, como Marta Olegado. Se parezca porque debe tener la edad, la que murió Borges. Sí, de Etero. Un sueño que Jorge Porcel Jr. diga, yo soy hijo de Borges. No, pero uno que te genere dudas, porque yo tengo la certeza, mi conspiración favorita y la que más creo es que Marta Olegado es la hija de Perón. Yo estoy convencido, Marta Olegado fue la hija de Perón. Convencido, es un montón eso. Convencido y que la cagaron con el ADN. Es mi mirada y no la voy a soltar. No, está bien, está bien, tenés todo tu derecho a creer lo que quieres. Un hijo de Borges que nos confunda, que nos haga pensar. Hay algún famoso, puede no ser argentino, que haya nacido, porque Borges anduvo por todo el mundo, que vos digas... En Ginebra, pero ya nos dijo Juan Sklar, que hoy viene Juan Sklar, que no estaba interesado en el sexo, que no estaba interesado, no me acuerdo, me parece que no estaba interesado, creo que era el dato. No solo heredan los derechos, el departamento de ella, donde vivía, que es en la ciudad de Buenos Aires, sino que heredan los departamentos y todo lo que hay adentro del departamento que tienen en París y en Ginebra. Y en Ginebra. Cuando uno piensa en herencia, y todos de alguna manera lo hemos sido, con mitades o con lo que sea, uno lo piensa siempre en bienes. Pero nunca nos pasa... No sé, ¿habrá alguien que esté escuchando que sea heredero de una obra, de un legado, de un trabajo, no sé, de un arquitecto, de un abogado, no sé, que pueden leer que no sean bienes y cosas materiales? Hay mucha película que muestra esos testamentos de Estados Unidos que se grababan en video y que por ejemplo estaban los dos hijos y dicen, a vos te dejo el auto, el yate, no a vos, esas cartas tan preciadas que me escribí con el coronel. Acá, en mitad y mitad. Y con los joven, esa carta. En afuera de Estados Unidos el impuesto a la herencia es altísimo, hay menos impuesto para el día a día. 40%. Un 40% es un montón. Porque si yo, un palo verde... Y también tenés... Muchas veces nos olvidamos que también heredamos deudas. Se heredan las deudas también. Se heredan las deudas. Porque todo lo que nos estamos imaginando, excepto la de la tarjeta, si te estás por morir con tarjeta, y esa creo que no. Pero si yo le pedía a Clemente... Hay una deuda, querido. De hecho, se muere alguien y rápidamente aparece uno y dice, yo lo quería mucho a tu hijo. Les traigo un caso hipotético. Me dio 50 mil dólares. Les traigo un caso hipotético. Un clásico. Se contacta un abogado con ustedes y les dice, tal señor, muy fan de Todo Pasa, le quiere dejar un... Antes de morir. Dijo que su herencia es para ustedes. Pero no dice nada más. Si tiene o no tiene. Es clave saber cuánto tiene. Yo te digo, yo la agarro. No, boludo, deja de virar las deudas. ¿Cuánto? ¿A ver no te preguntamos? Todavía no te invitamos. Soy de Todo Pasa. No está calculado cuánto deja. Y cuánto debe, pero puede ser mucho de cualquiera de las dos opciones. Es un delige de dos puertas, hermoso. ¿Qué hacen? Agarran a riesgo de de repente tener una deuda de un palo verde. ¿Dónde vive el puerto? No, no, poneme límites. Palo verde no. Palo verde no. Palo verde no. Con eso no se jode. El chabón vivía en Córdoba. Vivía en Balcarce. Era hijo de Fangio. Fue hijo de Fangio. Te hace entrar en duda. En el póker te diría, quiero ver. No, no podés ver. No, no. Pago para ver. No podés ver. Y si digo que no, ¿qué pasa, señor? ¿Albaceas? No, pasa de largo. No, bueno. Se la queda el Estado. Entonces va al Estado. En Codama de Veguita, el abogado. Las expensas. No, el abogado, su abogado de todos sus créditos. Que le cobra barato el abogado. No me acuerdo el nombre del periodista, el periodista, el escritor que escribió el libro del Quilombos. Pablo Cachadían. Pablo Cachadían, que le ganó el juicio. Bueno, el abogado ahora de Codama dice que de su herencia se va a cobrar sus... Honorarios. ¿Y la verdad? Dame el departamento de París. Pero perdiste el juicio. Porque tiene que pagar las costas. O sea, la sentencia lo que dice es que el abogado que tuvo que pagar el escritor, lo tiene que pagar María Codama. Entonces el abogado de María Codama dice, lo tengo que sacar de lo que quedó. Claro, de algún lado lo tiene que sacar. El boga diciendo... Me resta. Dame el departamento de París y ya está todo bien. No pasa nada. Tiene varios departamentos. Ginebra. Mínimo tres. O sea, estos tres. La casa en Buenos Aires, que es donde ella vivía. Pero ahí ya estamos los bienes, nuevamente. Puedo traer la opinión antipopular. Estoy de acuerdo con los derechos de los libros de la obra. Pero con el resto, me parece bien que los sobrinos... Para mí sí. Para mí en cuanto a bienes no hay mucho debate. Y quiero decir algo más. Pero no es la obra, es los derechos de la explotación de la obra. Claro, exacto. De hacer lo que quieras con la obra. Y quiero traer algo más con respecto a la camiseta del Napoli. A mí me parece relativamente bien que se lo hayan prohibido. ¿Te parece que tienen el derecho de una ley? Hay una comercialización de esa camiseta. Napoli va a ganar guita vendiendo la camiseta con la cara de Maradona y va a vender muchas camisetas. Y bueno, pero hagan un arreglo. Bueno, pero evidentemente no llegaron a un arreglo. Evidentemente por eso es. Y vos decís, che, pero tienen un montón de guita por la herencia de Maradona. Pero puedo traer un poco más. Es que para mí con la cultura... Sacaron la estatua también, pero eso no sé por qué fue. Eso no sé. No entendí por qué. Con la cultura... Porque Emi es la cultura dentro de la mesa. Para mí con la cultura, como nunca escribí un libro, para mí debería ser todo libre. Eso es feo lo que estoy diciendo porque para un escritor me dice... No, pero es lo que dijo Cassiari con vos. O sea, Cassiari dice él que él liberó sus derechos. Él está a favor de que se liberen todos. Pero bueno, a él no le importa meterse con los de los demás. Cada uno decida. Él decidió liberar los propios. Está bien, me parece una decisión muy Cassiari también. Él armó una vida muy alrededor de su estilo, que no es para todos aparte. No hay que preguntarle a los hijos cuando sepan lo de Borges y sepan lo que hizo su viejo. No, aparte yo te digo lo de que se liberen los derechos de los libros. ¿Por qué no escribí? Probablemente si escribo un libro, después quiera ganar plata y me contradiga... No, porque te llevaron cinco años de tu vida, de una vocación enorme. Dejaste un montón y después ver que otro usufructúa ese libro. Pero que la verdad que por ahí decís, y a mí me costó un montón, me llevó vida, gasté para hacer este libro. Gasté económicamente y humanamente. Otra pregunta. ¿Ustedes sentirían un pudorcito de decir, te dedicas a vivir de los derechos de tu viejo? ¿De tu viejo? De tu viejo, de tu tío, de quien sea el que eras. ¿Te da un toque de pudor? Y nosotros somos todos hacedores, somos gente que trabaja, que le gusta hacer. Pero hay un lugar donde no sueñan todos con tener una renta fija o algo así. No dejarías de trabajar, entiendo nosotros que vocacionalmente estamos acá. Pero todos sueñan con eso. Con tener un centro que por mes me deje no sé cuánto. Quizás es un mito y le pasó a muchas familias. Pero en la mía siempre se cuenta una historia de que mi abuelo Atilio, el padre de mi madre, recibió una carta de España vinculada a unos abogados, como lo del mail del príncipe nigeriano, pero en esa época era vía carta. Y él decidió quemarla, como diciendo, sabíamos que tenía unas peleas con unos familiares en España. No quería cruzar. Decidió quemarla y dijimos, mirá si había un montón de guita. Bueno, mi mamá... Mirá si hoy mi vida era otra, claramente. Yo tengo un amigo que le pasó eso y hay unos terrenos que, bueno, motivo de investigación. Es muy de la clase media. Mi mamá también me contaba, hace poco me decía, no, mi abuelo tenía campos en Córdoba, campos por Mar del Plata, y bueno, se ve que alguien se lo llevó y como... Pero no se dice así, ¿cómo no les picó el bichito en su momento de averiguar? Nada, no se ve que alguien no viajaste, no averiguaste, no preguntaste. La Lela, mi abuela materna... Para mí es todo mentira. Por eso. Todos tenemos un familiar que te estaba por liar campos. No eran herencias, ella era la rica, según ella. Su relato indica que... Porque tenía unos nietos hermosos. No, 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 indica que tuvo mucha plata, ella era de los Martínez Escurra. ¡Opa! Claro, pero ella se llamaba Martínez, pero me decía que era de los Martínez Escurra. Con un escurrido. Y que tenían campos, muchísimos campos, al punto que ella, para decirte qué nivel de vida tenían, era mi abuela te citaba con una tarjeta en la que te daba el horario, en la que te recibía, y el tren paraba en el ingreso a su chaca. Es como son travolta con el aeropuerto en su casa. ¿Cómo se cagó todo? El contador de mi bisabuelo, Nova, que... ¿Había contadores en esa época? Sí, los muy millos tenían. Con un abaco, era con un abaco. Se le quedó con todo. Así, de la noche a la mañana y se quedaron en bolas. El abogado se quedó con todo. En mi caso, la abuela de mi papá era la millo. Mirá lo lejos que me quedó. Ya mi vieja no tenía ni un cobre. La abuela de tu bisabuela. No, no, vivían en la casa de la abuela, de hecho, porque era una casa enorme, y qué sé yo, ya solos, no hubo ninguna casa. Yo a mi mamá nunca le termino de creer, obviamente, porque le digo, no, dale. Tonto queda lejos. Peleá, no peleá esa plata. Ahora, te llaman, Clemente, te dicen, tu tío te dejó una cortadora de pasto. Sí. La quiero. La quiero. Sí, la quiero, obvio, la re quiero. Todo lo que me hayan dejado lo quiero, y hay mensajes que certifican todo esto, los queremos. Hola. Hola, todito, buenas tardes. Estaba escuchando lo que hablan de Borges, y Juan comentó, o sea, haciendo un laberinto de Borges, ya existe el laberinto de Borges en San Rafael, Mendoza. Yo fui de vacaciones el año pasado y lo fui a visitar. Está muy bueno, está muy bueno el laberinto, y tiene todas frases de la obra de Borges. De María Codama. No, es verdad que en la entrevista que hiciste del cine auricular es como... Todas frases del sobrino de María Codama. De Jorge Codama, Jorge, todo chiste de Jorge Codama. Humor japonés para toda la familia. Es espectacular. En el cine auricular es, había venido... Yo no me acuerdo nada de lo que haya hablado, salió su historia. Había venido por una exhibición que se estaba haciendo en Mendoza, y que tenía que ver con este laberinto, y obviamente era algo que María Codama había probado, lógicamente. Más, uno más. Hola. Juan Esclar dijo en el informe de que tenía problemas de impotencia. Eso es lo que él dijo. Pero de Borges, ¿qué dirá cómo queda? Y luego de autorreferencial, Juan. Yo lo que recuerdo es Codama contando que festejaran el cumpleaños escuchando Dark Side of the Moon. En vez de cantar feliz cumpleaños... Borges y a ver el cumpleaños, los dos fanáticos de Dark Side of the Moon. Es que él ya estaba en el Dark Side of the Moon hace mucho tiempo, claro. Y es tremendo también quedarte ciego en el camino, no es que nace ciego, se va quedando ciego. Juan Esclar, abre una puerta con el mensaje de este oyente, que es las leyendas sobre el miembro de Borges, que no funcionaba... Ah, sí, no lo tengo. Ah, sí, que no funcionaba, la sexualidad de Borges... Que no funcionaba correctamente. Hubo otra también en algún momento, no voy a ser tan irrespetuoso. No tenían encuentros sexuales entre ellos. Pero siempre está esa leyenda, y creo que todas esas leyendas también influyen hacia la mirada negativa que hubo siempre sobre Codama, porque siempre se la vio de una manera horrible como una mujer que se aprovechó de un viejito. Si hubiera habido una pareja más convencional por ahí en términos... Pero también hubiera sido cuestionada por la diferencia de edad, por la simetría entre la obra de él, y ella, no sé, era como un artista muy Yoko también, una artista japonesa, todo mal. Sí, sí, sí. Ponele que una persona que trabajó en la casa de Borges y de María Codama dice, a mí una vez María me dijo que me quería dejar... Uh, no, no suma. ¿Cómo? No suma estrellita eso, ¿eh? Ponele que alguien, no sé, como alguien que trabajó, por ejemplo, hacía la limpieza en la casa de la empleada doméstica... ¿La empleada de Jorge Codama o de María Codama? No, de María. Ok. Dice, a mí María me prometió este departamento. No, no se puede. No, no, no. ¿Sabés cuántas promesas hay en el camino? No, no, no. Vos decís que las personas, antes de su momento del deceso, prometen muchas más cosas de las que... No, no, para mí, aparte, el nivel de Borges es, te doy este espejito que era de Jorge y ya está, te vas a contener, te vas a ofrecer una casa. Sí. Es suficiente, es suficiente. No, iba a decir una barbaridad. Más mensaje, por favor, sacanos de aquí. Odio a María Codama como odio a Yoko Ono. No, pero no. No, nada, nada, nada. De hecho, el documental producido, editado y escrito por Yoko Ono, hablan muy bien de Yoko Ono. Sí, ¿vieron que se mudó Yoko Ono? Dejó el departamento. Dejó... Dejó el Dakota y se fue a un campo. Igual el Dakota tenía cuatro departamentos. Está bien. Lo alquiló bien. Lo alquiló bien, parece. Lo alquiló bien, se quedó con una barrentita. Lo alquiló bastante bien. Muy zarpado entrar todos los días por donde... Al Dakota. ...donde estaba el chabón. Entraba por otra puerta. ...donde lo viste enfiambrado a tu marido. Sí, fui a la puerta del Dakota y me saqué una foto. Todos. ¿Hablando de la idiota? ¿Sonriendo? No. Ah, porque hablamos de eso con el mise en el almuerzo. No, no puse cara de estoy acá mataron a... Yo tengo un amigo, pero nada, quieto, normal. Yo tengo un amigo que se sacó una foto... La voy a buscar. Yo tengo un amigo que se sacó una foto en la X que está marcada en el piso en Dallas donde mataron a Kennedy y la foto es levantando el pulgar haciendo... No lo fue. Está bien, está bien, era Kennedy. Yo en el Imagine, que es como el memorial ese que está ahí, estoy con un pulgar. En la del edificio, estoy cara de orto, así como... Sí, como... Acá murió... Acá murió... No, pero no estoy sonriente, no estoy sonriente. Más, 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 hola. Chicos, qué lindo heredar algo, un bien, algo. Sí, el sueño de todo, ¿no? Una pobreza en mi familia, hermano. Lo único que heredé fueron problemas de columna, dijémonos de forma. No, bueno, esa es otra herencia, esa es otra herencia, que son los tics, los modismos, los dolores. Aston Kutcher y Mila Kunis contaron que a los hijos no le van a dejar absolutamente nada de su herencia y me parece mal. A mí me parece demasiado. Bill Gates les deja... ¿Un palo cada uno? Les dejo solo... No, no, no. No me acuerdo. No, 1% de su herencia que ponele que son mil millones de dólares, claro. Sí, ponele que son 100 palos cada uno, no sé, no importa. Pero está bien. Pero tiene otra idea lo que le está diciendo es... No, dejale 5 palos, 10 palos. Por ahí, 100 palos en su mirada es poco, pero le dejas poco. También con esa guita se resolverían muchos problemas. Pero igual esa guita de Bill Gates, ¿a dónde va posta? Porque está lleno de organización. A la fundación Bill Gates. No, no, a mí siempre me intrigó quién es el que administra. Yo ponele que soy un millonario, que digo, voy a donar 200 millones de dólares para la construcción. ¿A quién se los doy? ¿Quién es el encargado de comprar los materiales, a copiar, pagar el capataz? El PRS que heredaba, ¿te acordás? Sí, millones. Millones y tenía abogados que administraban el CFI. Uno de los docus imperdibles que recomendó. Sí, 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 más o menos. De los que ya se vencieron. Más, 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 más. Hola, 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 hola. Hola, toditos. Buenas tardes. Los estoy escuchando y la verdad necesito que por favor dejen de repetir que si a Borges nadie le hereda, se lo queda el Estado, basta repetir eso porque a mi ley le va a dar una CV, muchachos, por favor. No le repetimos tanto. No es el Estado, es el Estado porteño, es el gobierno de la ciudad. Ah, ok, es el Estado donde viviste. En la calle Borges, increíblemente. Era la calle Serrano que ahora se llama Borges en ese trayecto. Sigo con preguntas de Laguita de Bill Gates. Sí. Bill Gates, ¿tiene una tarjeta de débito? Sí, obvio. O sea, ¿tiene una cuenta donde la parece? Te digo más, no maneja efectivo. No maneja efectivo en lo más mínimo. Está bien. O sea, solo usa un QR. Pero tiene un QR y en su cuenta tiene 400 mil dólares o tiene... Seguro. No, no, para mí en su cuenta tiene 23 palos. Ah, ¿sí? 23. ¿Aparece el número ese? Sí, 23 millones de dólares. Pero Laguita no está corriendo. Además, no, no, pero esos son los 3 mil palos que tiene, o los 50 mil palos que tiene. Es eso. Sus 23 palos son tus 5 mil pesos que no cuentan. Ah, pero yo me quedé 23 palos como si se fuera toda su guita. Pero su fortuna parte se calcula en base al valor de la empresa. La empresa subió un 20%. Está bien, pero no la podés canjear por guita. No, pero en su cuenta tiene 17 palos, 23 palos. Pero pregunto, para mí no. Y siempre imparsa. Para mí mucho menos. Para mí sí. Si Bill Gates se junta con sus contadores y le dicen, bueno, hoy tenés aproximadamente 100 mil millones de dólares, él les puede decir, ¿puedo retirar 100 ahora? ¿100 millones de dólares? O esos... En efectivo es un problemón. ¿A partir de qué número esa ita ya es un líquido que va y viene? Claro. ¿Y cuánto dispone real en masa económica? No, a partir del efectivo que tengan los bancos y el efectivo que tienen los bancos en general... Son mil dólares. No, voy a piciar el porcentaje, pero creo que el llamado encaje es, digamos, todos ponemos plata en el banco. Sí. El valor de la plata que pusimos todo en el banco es de 100 palos. Si todos vamos a retirar al mismo día, a la misma hora, el banco no tiene los 100 palos. Se termina. El encaje creo que es, no sé si el 20% o el banco tiene que tener un porcentaje muy menor de la totalidad de los depósitos de todos. Bueno, depende de eso. Ahora, si Bill Gates da 99 mil millones de dólares a beneficencia, ese es un proceso que no va a ser de un día para el otro. No, claro. Y hay serios riesgos de que se haya la mierda, porque en líneas generales cada vez que hay un buró de tecnócratas y millonarios que dicen, reunimos tantos palos para mejorar el mundo, no mejora nada. No lo veis nunca. Es que por administrar... Por ratita, tarjetita. Vos por administrar también decís, bueno, pero yo cuánto cobro por administrar esa obra. En ese cuánto cobro a veces se desvía, se agrega un cero. Yo después devuelvo a la caja estos tres palos que te agrega. ¿Lan 10 lucas o 100 lucas? Cambio otra de Bill Gates. Cumpleaños. Sí. No le regales nada que pueda comprar. Y le dicen, quiero una banda para que toque mi cumpleaños. Entonces, le llega la instancia a Bill Gates que le dice, mirá, Bill, Yuchu te cobra 100 palos, los Echú te cobran 150. No importa, pero digo, habla neguita. Nos contó Lopimán, que lo contratan a Google en el casamiento de un millonario que termina siendo el velatorio y estaba Brad Pitt, Matt Damon, no, Matt Damon no, Leonardo DiCaprio haciendo presencia en un casorio. ¿Cuánto le dieron? ¿Tres palos? ¿Cinco palos? Bueno. Mínimo. ¿Sabes qué me imagino con Bill Gates? Con 300 mil dólares no va a DiCaprio un casamiento. Me imagino que Bill Gates pide a los Stones y a los Stones le dicen, cinco palos. Y Bill Gates, no me parece raro que diga, es muy caro, llamemos a otro. Porque que lo puedas pagar, no se le queda nada más raro. Pero a Bill Gates, un palo. Mi pregunta era a Bill Gates, ¿le cuentan cuánto sale el show o ni le importa? ¿Entendés cómo? Le cuentan cuánto sale la fiesta y en la fiesta está el desglose de Stone cinco palos, Francis Malman un palo. Y él le dice, recortame, o sea, bajame diez palos de esta fiesta. Exacto, no está al tanto de todo el show. No. Sí, eventualmente. No sabe cuánto se gastó de comida en el cumpleaños el otro día. Si vos tenés un restaurante y viene Bill Gates, te conviene no cobrarle. Porque la propina que te puede dejar Bill Gates es mucho más grande que la cuenta que le desea en un restaurante. Así que... Por ahí le molesta que no le cobres y no te deja nada. Porque esos 12 mil dólares que valió esa cena no es nada para él. Por eso. No, bueno, pero... Como queremos, todos queremos heredar, ¿no? Pero no le invitarías a Bill Gates a tu restaurante. Si entra Bill Gates, no le decís, esto es cortesía, la casa... Es un honor, es un honor recibirlo. No te cobro la panera. Le mando dos postres. Yo le mando dos postres de real. Yo si viene a Pony Pizza le doy el postrecito. El vino va por... Sí. Muy bien. Flaguea el dulce de talierra. Postre vigilante. Uno más, ¿eh? Uno más. Por favor. Hola, gente, ¿cómo va? En Argentina existe lo que se llama derecho de inventario. Que cuando vos recibís una herencia, respondés solamente por las deudas hasta el límite de la herencia. O sea, no podés nunca responder con tus propios bienes. Entonces quiero ver la guita del tío. Quiero ver muchos casos. Muchos casos de gente que muere y la viuda dice, heredamos solo deudas. Dejó solo deudas. Tres copas de cristal. Para quedarse con todo lo bueno. Sí. Historia de primera mano. Sí, sí, sí. Que escuchamos. Es terrible. Solo dejó deudas. Bueno, parecía tener deudas. Claro, claro. Y aparte, otros miembros de la familia por ahí están con un pasar económico tremendo. Y vos te das cuenta. Sí. La fantasía de la herencia es una fantasía que creo que todos en algún momento tuvimos, ¿no? Mis hijos en particular tienen al borde de enjabonar la bañera y empezar a imaginarse un destino. Piensan, miran la casa, se prueban la ropa, me parece. Después está la parte que es la más difícil, que es hablar uno de lo que puede llegar a heredar o de lo que le va a dejar. Yo ya conté acá que jugando en una charla completamente relajada con Paloma, tomando un café, le dije, yo si me muero quiero que el departamento vaya, lo vendas y vaya todo a beneficencia de refugios de perritos. Y ella te dijo, ¿no me lo vas a dejar a mí? Me dijo eso. Ah, perfecto. La banco a muerte. Estoy con ella. Dejáselo a ella. Pérez, tú ya tenés. Claro. Comparte, Guatín. No, pero me parece que es una buena discusión. Lo cuento una vez más a mis hijos, les dije, van a heredar, seguramente van a tener un techo, no sé, ojalá, puede dar, pero el resto, calculo que lo voy a gastar todo en vida. O sea, ojalá les pueda dejar un montón, pero me la voy a gastar en vida. Pero yo si estoy con Paloma, y Dios no lo quiera, pero ella se tiene que ir antes y me dice, yo esto quiero que se lo es a tal persona, yo se lo doy. Si me pide eso, yo lo hago. O sea, ¿qué querés que te diga? Ahí arranca mucho la ética de cada uno, porque hay gente que, son historias de vidas certeras, que una vez muerto el que tenía toda la papota, y la papa también, deciden, tipo, bueno, no es tan importante si le decidamos la mitad, un cuarto o un poquito. Ah, no, sí. Peleas, peleas también, discusiones. Escuchás cosas, o sea, el último deseo. Está la fantasía del otro. Acá Guati nos manda que Bill Gates hizo cerrar un restaurante para él solo, y lo que ordenó enfureció al chef, el chef es Jordi Cruz Más, que recordó la ingrata experiencia que tuvo cuando el magnate visitó su restaurante y reveló cuáles fueron sus pedidos. Te lo cuento, Bill Gates cierra el restaurante de Jordi. Ya cerrar el restaurante vale más que lo que hubieran gastado todos los comensales. Lo cierra para él y para sus escoltas, eran 25 personas, Jordi se pone a cocinar platos para Bill Gates, Bill Gates se siente y pide una gaseosa cola. De carácter light. De carácter light. De carácter light. Pero aquí está obligado a comer. Pero cerrar el restaurante para tomar una coca. Cerró para tranquilidad, no lo cerró para tomar una gaseosa. Cerró para estar solo con sus custodias. Los custodios por ahí se comieron un bacanal tremendo. Igual Bill Gates puede ir a otro restaurante, alguno que tenga un apartado, y meterse en ese apartado que el restaurante pueda seguir trabajando, y mientras tanto él disfrutar de su soledad. Reservamos un salón, como hizo Messi, que se fue a la cava de Don Julio en un subsuelo, y dejó a todos los comensales en el primer piso mirando por la ventanita. Por eso, igual hoy Bill Gates está preocupado por el cambio climático. Esa es la lucha de Bill Gates. Vi el documental que escribió, produjo y editó Bill Gates, y habla muy bien de Bill Gates. Sí, yo lo empecé a ver y en un momento dije... Yo lo vi en un avión, en un avión garpa. Un homenaje muy grande a Bill, y dije, me aburrí un poco. La verdad me aburrió un poquito. Ah, bueno, está bueno, está bueno que financie esas cosas. Está bueno que financie esas cosas. No sé si es ese documental, pero en uno de estos informes cuenta que toma entre tres o cuatro latitas de gaseosa cola por día. Qué vicio. Qué vicio tremendo del que me curé, por suerte. Hola. Yo tengo un amigo que heredó del padre como los derechos sobre muchas obras de teatro, porque el padre era dramaturgo. Bien, buen caso. Yo escribió muchas obras y heredó el derecho de todas esas obras. Creo que una obra la vendió por 100 dólares a un colombiano. 100 dólares es muy barato para... Está bien, pero por ahí esa obra se transforma en otra cosa y sus derechos pasan a ser más caros. Qué sé yo. Pero ya los vendió. Pero ahí estamos hablando de un intangible, que es la obra de un artista. En el caso de Borges, es un intangible que sabés que tiene valor. ¿Sabés qué me daba bronca en su momento? Es una noticia hace 20 años. Cuando Michael Jackson compró los derechos de los Beatles. O sea, a mí me molestó, no sé explicar por qué, pero me molestó. Porque lo que me pasó era, ¿por qué este chabón tiene que cobrar la plata de canciones que hicieron otros? Pero está saliendo bastante. Hace poco Peter Gabriel vendió todo su catálogo. Está lleno de artistas que venden su catálogo. No sé cuál es la ganancia. Es capricho de un millonario. Me suena más que, ah, voy a hacer algo con este catálogo, difundir la obra de tal artista que me interesa. No lo sé. Pero comprar el catálogo de otro, siendo Michael Jackson, que además ya estaba parado de por vía, porque ya había sacado Thriller y Danger, era raro también. Nani dice, según leí, los derechos literarios los iba a dejar a dos universidades, una japonesa y otra en Estados Unidos. ¿Será así? Y por otro lado, Lucas dice, Borges, ¿en qué mesa se sienta? Hablando de... Y no, bueno, es el lunes. Ya lo haremos en otra... Sí, todos los lunes vamos a organizar los casamientos. Los casamientos. Borges debe casar el Cortázar Sábato. Se cierra esa mesa de cuatro. Y es muy probable. ¿Tiene mensaje? Dígalo. Gonzá Conti. Hola, chicos. Yo le doy la rendita por mes y no te cambian absolutamente nada. Te da una tranquilidad nomás, pero laburás lo mismo que laburás todos. Bueno, la fantasía es una rentita. La fantasía es más que una rentita. Claro, la fantasía es una renta de dos mil dólares por mes. Eso es una fantasía en serio. Yo sí tengo una fantasía, quiero una fantasía en serio. Yo, combinando la columna ayer de Germán, cuando tengo amigos que me dicen, no, porque heredé una casa de mi abuelo, un departamento. Me da una envidia, porque todos tienen abuelos con muchas casas para heredar y los míos se alquilaban. Y bueno, eso pasa. Y pasa mucho con las nuevas generaciones también, que ya ni tienen la posibilidad de comprarse una casa. No, imposible. Por eso es la fantasía, siempre es la fantasía. Bien, amigos, quiero agradecer a X&Greens, el restaurante saludable y libre de gluten, que nos trajo una comida exquisita, gracias a Coqui, I Take Away, Delivery por App, en Rappi, pedido ya, para conocerlos en San Isidro, 25 de mayo, 107, y en Las Cañitas, Soldado 670, X&Greens, se llama en Instagram, ahí lo pueden encontrar, y esto se llama Todo Pasa. Estaremos en vivo hasta las 5 de la tarde, en este día martes, en el que nos visita Delfi Chávez. Va a venir en un ratito nada más. Junto a ella estará Juan Sklar, no junto a ella, en otro momento del programa, y algún doku. Estoy viendo bastantes cosas, así que quédense en el programa. Bienvenidos. Buenos. Buenos son mis sentimientos, por eso resuenan mis versos, con regañar en ganas, celebrar la vida, con música rebelde y poesía. Yo no me olvido de más, es con la radio a todos lados, jamás me olvidaría de más, con todo el tiempo que acompaña. Yo no me olvido de más,